Entre tanto, el jefe nacional de Unidad Demócratas y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ha dicho desde Cochabamba que esta noche habrá un encuentro de su agrupación política. Dice curarse en sano al señalar de que no se reúnen para conspirar con el gobierno y mucho menos para alentar o azuzar alguna movilización que esté en contra del gobierno nacional. Lo otro es que esta noche nosotros hemos convocado como demócratas a un comité político nacional y aquí para que no haya conjeturas ni para que salga un ministro diciendo ven en la derecha, ven que están preparándose, me adelanto para curarnos en salud, como se dice. No es para conspirar, no es para poner recursos para la marcha del propósito, no es porque la derecha está detrás de todos estos movimientos. Digo yo porque lamentablemente es lo que usualmente hace el gobierno cuando hay posiciones y quiere poner una cortina de humo a lo problemático que está sucediendo a veces en el país. ¡Gracias!